Hola, soy Judith. Llevo como 10.000 intentos intentando empezar el vídeo y todo eso es igual de lamentable, así que da igual. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues aquí estoy. Tengo un millón de cosas que decir, o bueno, cosas que contar, así que no me voy a enrollar en esta introducción, en la que no estoy diciendo nada. Así que, bueno, empezamos. Lo primero, pues eso, ¿qué tal estáis? Cuando terminéis de ver el vídeo o cuando os dé la gana, pues podéis escribirme en los comentarios a ver qué tal os va la vida, qué tal estos, en, bueno, muchos meses que he estado ausente de YouTube y eso. Y bueno, estaréis diciendo, ¿y tú? ¿Para qué vuelves? ¿Por qué has estado ausente? ¿O nos explicarás algo, no? Bueno, pues sí, este vídeo pretende un poco explicar un poquillo mi ausencia. Antes de seguir, lo voy a avisar desde ahora, este va a ser el vídeo más egocéntrico que he hecho en toda mi vida en el canal, porque va a tratar básicamente de describiros mi vida, o sea, mi vida, desde marzo, más o menos, desde abril, hasta el día de hoy. Así que si no os interesa nada y solo estáis en mi canal, pues por saber más cosas sobre el veganismo, sobre maquillaje o tal y cual, que es totalmente lícito, podéis saltaroslo porque ya os digo que no os va a aportar nada en ese sentido. Y bueno, volviendo al tema central, que es la explicación de mi ausencia. Como iba diciendo, el último vídeo que grabé lo hice en marzo y bueno, pues a partir de ahí empezó mi vida como un torbellino de cosas, de experiencias y de todo, que han hecho que no me sintiera en el mejor momento para grabar. La primera de ellas ocurrió en abril, cuando era Semana Santa, porque yo en Semana Santa estoy en un... Ay, viene un tío que va a flipar un rato y viene con el perro por el caminito, entonces voy a dejar de grabar un momento, porque me da un poco de vergüenza. Ah, hasta luego. El tío me ha pedido perdón por interrumpirme, creo que me ha oído. Bueno, de bueno. Bueno, como iba diciendo, en Semana Santa me fui de Pascua y este año sentía como que llevaba mucho tiempo, digamos, encerrada o, bueno, metida en mi burbuja de realidad, digamos, pues llevaba, ya te digo, varios años, bueno, varios años, mucho tiempo, pues, en los que mi vida solamente giraba en torno a universidad, amigos, ser monitora y, bueno, básicamente la vida alrededor de mi ciudad y no... y eso, pues, sentía que había muchas más realidades más allá de las que, de cuya existencia. Yo era consciente, pero que quería conocer o vivir en primera persona y entonces estuve mirando tipos de Pascuas que me ofrecían desde los jesuitas y decidí irme a una Pascua en Ceuta, que es una que me habían recomendado otros amigos monitores. Y, bueno, esa Pascua trataba sobre la realidad de la inmigración y era en Ceuta. Entonces, la Pascua consistía un poco en ir escuchando testimonios de migrantes que habían cruzado la valla que separa Marruecos de Ceuta. Eran migrantes, pues, subsaharianos casi, bueno, casi todos, no, todos. Y, bueno, pues eso, fueron cuatro días bastante intensos de escuchar diferentes experiencias de vida, todas... ¿Cómo se dice? ¿Heartbreaking? ¿En cuestión? En plan, bueno, eso, todas muy desoladoras, o sea, sí, desoladoras, o sea, de esas que te hacen preguntarte, o sea, ¿cómo puede estar el mundo así? Y, bueno, si os interesa, si alguno os interesa saber un poco más sobre esa Pascua, porque no voy a explicarla aquí, porque me podría tirar horas. En clase teníamos una asignatura el año pasado que consistía en hacer orales, o sea, exposiciones orales. Y entonces decidí hacer un oral sobre la Pascua que había hecho en Ceuta, así que si alguno os interesa, pues, la he subido en privado a YouTube, así que la tendréis aquí arriba. La exposición dura en cinco minutos, a mí me parece bastante interesante, pero bueno, claro, es porque yo lo viví, entonces, no sé. Bueno, entonces, a partir de ahí ya como que mentalmente ya como que le estaba dando muchas vueltas a muchas cosas, me volví a replantear mi fe, bueno, mi fe la planteé de otra manera. No sé si sabéis que yo soy cristiana y así, pues bueno, me lo volví a... le di otra vuelta a la manera en la que vivo mi fe, también a la manera en la que quiero enfocar, pues, mis estudios. Y bueno, en plan, replantamiento vital, otro para variar, que estoy yo constantemente en replantamientos vitales, pero bueno. Vale, pues luego vino mayo de exámenes, o sea, pasé el 85% de ese mes metida en la biblioteca de 8 de la mañana a 8 de la noche. Fue un mes súper agobiante, pero lo disfruté un montón, porque era la primera vez que realmente sentí que en el tema de estudios así, que realmente hubo un momento en el que pensé, no voy a llegar, es que no voy a llegar, o sea, no me va a dar tiempo a hacer todo el millón de cosas que tengo que hacer. Pero aún así, el proceso de... o sea, de estar en la biblioteca, de estar estudiando, de ver a la gente de mi clase, en plan, me sentía como súper en compañía y todo, es que sí, entre descanso y descanso, comiendo juntos y, o sea, no sé, es algo pues que como yo siempre he estudiado en casa, no lo había vivido, y en la biblioteca para mí ha sido el gran descubrimiento de este año, me concentro muchísimo más en la biblioteca. Y eso, trabajé un montón y el esfuerzo pues tuvo sus frutos, así que sí, o sea, fue un mes súper agobiante y súper... de acabar algunos días queriendo pegarme un tiro, pero o sea, la verdad es que lo disfruté un montón, o evidentemente debido a que pues disfruto un montón la carrera que estoy haciendo y así, cosa que teniendo la comparación de una carrera que hice antes, que no me gustaba nada, pues valoro aún más. Y bueno, pues con todo eso, oye, junio, empezó con exámenes, luego pues vinieron campamentos y así, me fui a un campamento con los chavales de sexto de primaria, fue muy cortito, pero estuvo muy bien, me lo pasé muy bien. Y luego vino Camino de Santiago, que fue el primer Camino de Santiago que he hecho nunca, luego pues julio, pues normal, lo típico, pues San Fermines, el año pasado cuando dije por cierto que me iba a San Fermines, me comentó una chica de cómo puedes apoyar los San Fermines siendo vegana y no sé qué, y yo de a ver, a ver, a ver, o sea, yo sí, o sea, no es que apoye, bueno, las cordilleras de toros evidentemente pues no soy demasiado fan, pero yo a San Fermines pues voy por, pues porque es una fiesta más, porque veo a gente a la que solo veo un par de veces al año, y pues por la fiesta básicamente, no por el tema de los toros, sin más aclaración, aunque creo que era bastante evidente, pero bueno. Bueno, vale, pues sin más, el mes siguió, me fui a vacaciones con mi familia, tal, bla, 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 llegó agosto, pues también me hice una pequeña escapada con unos amigos, y bueno, pues llegó el 12 de agosto, y ese día me fui a Marruecos, a Tetuán en concreto, que es una ciudad que está al norte de Marruecos. En Instagram ya os comenté que, pues eso, que me había ido a Marruecos y que os diría por qué en un vídeo que subiría antes de empezar el curso. Como veis, pues evidentemente se ha retrasado un poco esa promesa, pero bueno, os cuento ahora. Os he dicho antes que en Semana Santa estuve en Ceuta, de Pascua, y al volver, al ver que tan cerca mío había una realidad, que me había roto tantos esquemas, y que, bueno, sí, que me había roto tantos esquemas, volví diciendo, o sea, tengo que hacer algo en verano, algún voluntariado, algo. Entonces, pues estuve mirando diferentes opciones y tal, y en resumen, acabé encontrando un campo de trabajo que era en Marruecos, que consistía un poco en un campamento con niños, y eran solamente dos semanas y media. Y dije, vale, pues creo que es lo perfecto para empezar. Además, en los testimonios de Ceuta nos habían contado los migrantes, pues, todas las penurias que habían pasado en Marruecos y tal. Entonces era una oportunidad para conocer, digamos, la otra cara de la moneda. Entonces, bueno, ahí ya que me fui, me fui con una compañera de clase, y pues, eso, otra experiencia más de ruptura, de apertura, de desolación, sí. Pero bueno, en resumen, pasé mi cumpleaños también allí, y fue una pasada. Y en resumen, pues es una experiencia muy, muy chula. Y claro, volví, ya empezaba el curso, y la verdad es que cogí con muchísimas ganas la rutina, porque después de dos, bueno, de haberme tirado todos esos meses fuera de casa, con experiencias tan encadenadas, sin tiempo para procesar ninguna, y ahora como, buah, necesito, necesito rutina, ya. Y bueno, pues nada más lejos de la realidad, porque llegué y otra vez un millón de cosas, en vez de la uni. Bueno, en fin, un millón de cosas. Y no ha sido hasta hace un par de semanas cuando ya por fin estoy teniendo unas semanas relativamente tranquilas, entre trabajos y tal, pero bueno, hoy, por ejemplo, o sea, estoy teniendo cuatro o cinco horas libres en una tarde, lo cual, pues, era impensable hace un mes. Pero bueno, la verdad es que, bueno, ya he terminado de contar mil meses, ahora estoy en actual. Ahora, pues eso, tras haber vivido todas esas cosas y ya estar un poquito más asentada, y haber procesado bastante lo vivido y tal, pues eso, la verdad es que estoy muy contenta, muy contenta como no he podido decir en mucho tiempo que lo he estado, me siento bastante en paz también conmigo misma. Bueno, sí, o sea, tengo mis dilemas, a ver, evidentemente, pues todo el mundo tiene dilemas, pero tengo cosas que me dan vueltas a la cabeza, evidentemente, pero la verdad es que estoy bastante contenta con el momento en el que estoy. Me imagino que si alguno de vosotros que está viendo esto me oye decir, estoy súper contenta, no sé qué, igual alguno os sentís en plan, me gustaría alegrarme por ti, pero es que hay algo que no me deja. Bueno, pues si os sentís así por alguna razón, deciros que no os preocupéis, porque probablemente yo hace no tanto tiempo me habría sentido igual, que cuando tú no estás bien, pues quieres alegrarte porque los demás estén bien, pero tú también quieres estar igual de bien. Así que nada, pues invitaros a sobre todo salir de vuestra burbuja, que es lo que yo he intentado hacer en todo, ya no solo con estas dos experiencias que os he contado, sino con todo en general he intentado hacer este año. Y bueno, eso, pues en resumen, básicamente, que ya no sé cuánto tiempo yo voy subiendo este vídeo, no sé si este vídeo durará seis minutos porque lo cortaré mucho o lo dejo en 20, pero eso, básicamente, pues que durante el último año he crecido mucho, no he ido a la reacción principal, ahora que lo pienso porque no he subido vídeos, pues cuando tenía, bueno, evidentemente, al volver a todas esas experiencias, tenía como en la cabeza un millón de cosas y aparte no tenía tiempo ni para procesarlas del resto de cosas que tenía que hacer, pues como para ponerme a ordenar mis ideas y subir un vídeo, no entraba dentro de mis posibilidades el ponerme a subir vídeos en ese estado. Y luego, pues sin más, han sido meses ajetreados y buscaba el momento para grabar y ya cuando por fin llegó, pues alrededor de octubre o así, ya dije, venga, ahora quiero grabar, pues cuando llegó ese momento no sé, pues como ahora que me ha costado empezar a grabar, pero una vez que hablo ya no me callo, pues lo mismo, me quedaba en el, voy a empezar, pero no pasa de ahí. Y eso, no os voy a decir que a partir de ahora voy a grabar un montón porque los que me conocéis ya sabéis que no, la frecuencia no es una de mis, ya sabéis que la frecuencia no es una de mis aptitudes más destacadas, al menos en YouTube. Así que bueno, eso, deciros que eso, que he estado creciendo mucho y quiero que ese crecimiento también se refleje en los vídeos, estoy aprendiendo varias cosas. Así que bueno, eso, seguiré subiendo, pues como lo he hecho hasta ahora, que es cuando me apetece, igual en una semana subo dos vídeos y luego me tiro un mes y medio sin subir nada. Ya sé que da rabia si estáis esperando igual mi contenido así, pero bueno, es lo que hay, o sea, lo que me aseguro con eso es que cuando subo un vídeo es algo que realmente quiero subir y algo que considero que merece la pena ver, así que eso, pues ya sabéis, quality over quantity. Y bueno, pues os agradezco muchísimo la paciencia también a los que lleváis esperando vídeo mucho tiempo. Muchos me habéis estado, bueno, muchos, me habéis estado escribiendo algunos, a ver, diciendo a ver cuándo voy a subir vídeo, mostrando una paciencia infinita. Como ejemplo, de Instagram, por ejemplo, Cucarachín, creo que es, que de nombre eres Sara, con H al final, que tú por ejemplo, pues eso, ya sabes, bueno, ya sabes tú, porque me has escrito. Pues muchas gracias por la paciencia. Laura, una chica que creo que es catalana, porque me metí en su Instagram y creo que era catalana, creo que es Laura, creo no, es Laura Fijo, pues que también me envió mensajes así de tranquila, eso, tranquila, no sé qué, o sea, gente muy maja y así. Y bueno, pues por poner un par de ejemplos que me vienen ahora, pero a todos los que habéis estado esperando y acogéis este vídeo, pues con ilusión o lo que sea, pues daros muchas las gracias, espero. Vale, hay un tío aquí detrás. Vergüenza. Y bueno, supongo que a partir de ahora, ¿qué esperaros en el canal? Pues contenido de, probablemente de mí dando mucho la chapa, bueno, no, no sé, me gusta hablar, por si no lo habéis comprobado, pues me gusta hablar aquí a la cámara. Veganismo, evidentemente, pues ya tengo grabadas un par de recetas que iré subiendo próximamente, junto con consejos para haceros veganos, que aún no he grabado, pero tengo ahí una lista, así que, o sea, sobre cómo hacerse vegano, pues haré sobre ese tema. También últimamente estoy muy interesada en el tema de la fast fashion y así, de la moda ética o, bueno, sí, moda ética, sí. Tengo pendiente de ver el documental de True Cost, que habla sobre, pues, cómo se fabrica la ropa en las grandes marcas como Inditex, H&M y tal, pero vamos, que ya llevo varios meses en los que no he comprado en esas tiendas y estoy más tirando a segunda mano, páginas web de ropa vintage en ASOS, que tienen la sección Marketplace y así, así que, bueno, sobre ese tema, pues, cuando me informes supongo que también os hablaré un poquillo y, pues, nada, fin del vídeo, por fin, ya lo siento, si os habéis quedado dormidos, aunque entonces no estaréis viendo esto, en los comentarios, pues eso, decidme, como os he dicho al principio, contadme qué tal estáis, qué tal os han ido estos últimos meses, si estáis muy bien, contadme por qué, si estáis muy mal, pues también podéis contarme por qué y a ver si os pueda ayudar en algo, o, bueno, en cualquier caso, os leeré a todos, as always, y, pues, eso, perdón por la chapa, es que me he enrollado mucho hoy, pero tenía muchas cosas que decir, y nada, nos vemos en el próximo vídeo, que espero que no sea dentro de 8 meses, bueno, un beso y un abrazo muy fuerte, agur. Una última cosa, que se me ha olvidado decir, que diréis, ¿qué haces grabando en el monte? Pues, sin más, o sea, me apetecía, este vídeo no me apetecía grabarlo en casa, porque, o sea, sin más, yo me apetecía a ella, y eso, pues, me he ido a una zona que está literalmente a 5 minutos de mi casa, y en la que nunca había estado, pero voy a venir más frecuentemente, porque encima la luz que sale en el vídeo es bastante chula, lo que no sé es cómo se oirá, espero que os oiga algo, lo comprobaré en casa. Y, bueno, eso, monte, naturaleza, vida, y esas cosas. Vale, agur.